Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca se ha hecho. Se ha avanzado y se va a seguir avanzando. Más que, pues ella decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció su participación. Es que ya no es un asunto solo de una comisión, ya es un asunto de todo el gobierno. ¿Su salida es porque ya completó su ciclo o como algunos colectivos están manejando de que pudo tener diferencias con militares incluso, por ocasiones de búsqueda de desaparición? ¿Qué mensaje le daría precisamente a los colectivos de búsqueda que están preocupados por esta salida? Que no se preocupen, que estamos avanzando en la búsqueda y que no depende de una compañera, depende de todos y somos muchos los que estamos trabajando en esto. ¿A qué se refiere Terla Quilana cuando dice el contexto actual? Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y que están participando mucha gente, muchos. Lo que dicen algunos colectivos de búsqueda es que este nuevo censo estaría basado, entre otras cosas, en el censo de vacunación contra COVID-19. ¿Es cierto o...? No, 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 no. Es que hay muy mala fe de quienes quisieran que se acusara al gobierno de dos cosas. Una, de no estar atendiendo el problema de los desaparecidos. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos. Lo otro es que quisieran que pudieran exclamar, gritar a los cuatro vientos de que hay muchísimos desaparecidos en el tiempo de que nosotros gobernamos. Entonces, como queremos informar bien y revisar censos, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Se registraba un desaparecido, luego aparecía y se mantenía en el censo. Y ahora, pues estamos en la búsqueda y nos estamos encontrando, muchos, y nos da muchísimo gusto, pero ya les estamos quitando bandera a los falsarios, corruptos, conservadores, simuladores, hipócritas. Y eso les molesta muchísimo. En el caso concreto del censo, lo que les gustaría es tener información. ¿No cree que en este tema que usted está diciendo de la diferenciación entre su gobierno y anteriores sería bueno darles más detalles para que ellos sepan? Sí, sí, sí. Y de la salida de Quintana, ¿Alejandro Encinas estuvo de acuerdo? ¿Le dijo algo al respecto? Pues yo creo que sí, estuvo de acuerdo. ¿Ya habló de su salida con él? ¿De la salida de Carla Quintana? Sí. ¿Entonces él estuvo de acuerdo en su salida? Sí, sí. Y se respeta, pues, este, quien no está de acuerdo, o ya cerró un ciclo, o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, pues, pues, es hasta honesto, ¿no? Pero sí andan, ¿no? Buscando. Y esto que planteas, por ejemplo, de que se está utilizando el censo de las vacunas, no solo se está utilizando este censo, se están utilizando todos los censos. Que hay cuna, padrones de bienestar, inscritos al Seguro Social, sin embargo, que están en contra de nosotros, no ven bien nada. Nada. Lo otro es echarle la culpa al ejército. No, nosotros tenemos ceremonias con familiares de quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber. Y me toca ver, también, así como a las madres de desaparecidos, me toca ver a madres que pierden sus hijos. Y, ¿qué veo? En cada ceremonia de reconocimiento, ¿qué les hacemos? Pueblo. Sobre el censo, y lamento la insistencia, hay posibilidad de que Alejandro Encinas venga para presentar una especie de corte de caja, sobre todo por los colectivos de familiares de víctimas. Sí. Y en ese tenor, ya ya por último, habrá otro informe sobre el caso de Ayotzinapa, porque, de hecho, ahorita en agosto se cumplió un año del informe preliminar. Sí, las dos cosas van a haber. El informe para lo de Ayotzinapa, porque se está avanzando, y el informe, en el caso de la búsqueda de desaparecidos. ¡Suscríbete al canal!